Las Vegas, Nevada, la capital del juego, el centro mundial del pecado, la casa también de Hércules Gómez y el día de hoy la sede del primer programa de ahora o nunca fuera de casa. Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos al programa de viernes, fin de semana. ¿Eres tú en persona? ¿Hércules Gómez? ¡Dios santo! ¿Qué es esto? Y además, en vivo, en directo, porque Hércules le dijeron que no saliera de casa y no lo hizo. Estamos en tu casa, en Las Vegas, Nevada, afuera del estadio de los Raiders de Oakland. Los Raiders de Las Vegas. ¿Dijiste eso en otro programa? De Oakland, me quedo como, ¿qué te pasa? De Las Vegas. Es cierto, los Raiders de Las Vegas. La casa de Death Star. Que te pegue su micrófono, por favor, para que la gente te escuche bien. Perdóname, productor. ¿Qué sientes de que estemos haciendo, ahora o nunca, en vivo, desde Las Vegas, el lugar que te vio nacer? Bueno, más en vivo para otros que... para unos que otros. No, no, muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Qué opinas de mi ciudad? Espectacular. No, me encanta, me encanta. Aparte, tenemos un programón. Más adelante en el show, viene Julio Hernández, el arquero de Los Pumas. No está Talavera, Los Pumas han arrancado titubeantes y él nos va a decir cómo va a levantar el camino. Vale o me vale, apueste ahora, pierda o nunca, todo lo que esperan de este que es su programa con sentido, ahora o nunca. Pero comenzamos con alguien que es de la casa, alguien a quien queremos mucho y extrañamos en estas coberturas de Selección Nacional de Fútbol, directamente, en vivo, en directo, desde su casa. Mi tocayo, Mauricio y May, en ahora o nunca, para hablar de la Selección Mexicana. ¿Cómo te va, tocayo? Nunca mejor dicho, tocayo, goleador, muy bien, fuerte abrazo para todos, con envidia de la buena, de que ustedes están disfrutando primero del paraíso, ¿no? Que es Las Vegas, Nevada, y después de lo que van a disfrutar el próximo domingo, otra final de Copa Oro entre la Selección Mexicana y la de Estados Unidos. Es así, antes de comenzar ya con el programa y los temas y las preguntas, queremos tomarnos un segundo para enviar nuestro más sentido pésame a la familia Dos Santos. Murió Cicinho, leyenda de la América, padre de Gio, Jonah, también conocemos a su otro hermano, Eder. Jonah, además, en particular, es muy amigo del programa, le tenemos un aprecio muy importante, así es que desde aquí, a toda su familia, tuvo el coraje y el valor de ponerse en la playera de la Selección. Y jugar después, Hércules, del fallecimiento de su padre. Sí, nuestras condolencias, sin más sentido pésame a la familia Dos Santos y los amigos de ellos, la verdad, evento tan desafortunado, estamos con ustedes en este momento tan difícil. ¿Tú los conoces bien, tocayo, también? Sí, caramba, a los tres, a los tres hermanos, ¿no? En el caso de Gio, de Jonah y de Eder, como también a su mamá Liliana, siempre voy a recordar a Cicinho como una persona alegre, agradable, sencilla, apoyando a sus hijos en todo momento, ¿no? Recuerdo los viajes que hacía Cicinho de Barcelona a Villarreal, de Villarreal a Los Ángeles, de Los Ángeles a la Ciudad de México, en donde estuvieran jugando sus hijos. Iba y venía mi querido Cicinho y, por supuesto, también un fuerte abrazo para Liliana y toda su familia. Seguro que sí, nos unimos todo el equipo de Ahora o Nunca. Metámonos al partido en la noche porque yo era, y voy a comenzar contigo, tocayo, yo era de los que tuvo este atrevimiento natural del periodista mexicano, del comentarista mexicano, del aficionado mexicano. ¿Canadá? ¿Este Canadá, México, debería pasarle por encima 3-0, 4-0? Y tocayo hubo que llegar hasta el minuto 100 para que Héctor Herrera lo resolviera. ¿Por qué, tocayo? ¿Por qué se tuvo que llegar a este extremo y qué te dejó ayer la selección mexicana de fútbol? ¿Por qué? Porque esta selección mexicana no termina por dar ese salto de calidad, tocayo. Veníamos esperando desde el partido contra Trinidad y Tobago, por lo menos yo vengo esperando una mejor versión del equipo tricolor. Contra Trinidad y Tobago decíamos, la selección va a ganar fácil. No, no ganó. Contra El Salvador decíamos, la selección va a ganar fácil. Tampoco lo ganó así. Contra Honduras no había de otra, ¿no? Era media selección de Honduras por tantos casos de COVID. Ayer contra la selección de Canadá tiene lapsos buenos en el primer tiempo. La realidad es que en el segundo tiempo viene a menos. Yo tampoco creo que haya sido muy superior Canadá, pero sí fue muy parejo, ¿no? Cuando no debió de haber sido, entendiendo que esta selección mexicana debió de haber jugado mucho mejor. Debió de haber, pero no lo fue. Contra un Canadá que tuvo más ausencias que lo que fue Honduras. Alfonso Davies, su mejor jugador, no estaba aquí. Jonathan Davies no estaba aquí. Sus dos nueves, Kyle Lerner y Ayo Akinola, fuera de la elección en lo que es la Copa Oro. Cavallini suspendido. Pero tuvieron que acudir a un nueve de Orlando, que no titularon Orlando, Tesho Akin dele, para jugar este partido. Otros jugadores que no jugaron y aún físicamente superiores al equipo mexicano. Eso no le costó mucho a la selección mexicana. Por afuera, Contajan Buchanan y Richie Larea le causaron mucho daño a esta selección mexicana. De repente, y no es el primer juego, no sé si están de acuerdo conmigo, vemos deficiencias en lo físico, en velocidad para la selección mexicana. Ahí quería, exactamente ahí quería llegar. No, a ver, el futbolista mexicano ha ido evolucionando mucho en la parte física, Tocayo. A ti te ha tocado vivir muy de cerca, más de cerca que nadie, muchos procesos de selección. Yo ayer vi algo y mi conclusión fue esta. El futbolista cuando está en la cancha se parte la cara por la selección y hace lo que puede. Pero creo que después de una concentración en selección, que yo sé que no han estado los dos meses concentrados, pero muchos de ellos así lo sienten. Creo, Tocayo, que este grupo ya está fastidiado de este verano con selección nacional. Sí, 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 son veranos desgastantes, Tocayo. Primero por los compromisos amistosos que tienes que cumplir por contrato. Después por la Nations League. Después por la Copa Oro. A eso súmale que al técnico de la selección mayor le quitas elementos muy importantes que tienen que cumplir con el compromiso de la selección olímpica. La realidad es que siempre que sucede esto en los veranos, cuando tienes que partir en dos el grupo de futbolistas, uno padece más que el otro y en esta ocasión lo está resistiendo el equipo que está en la Copa Oro. Bueno, vámonos directamente al siguiente tema para tratar de agotarlos todos. Preguntas al Chile. Preguntas al Chile, Tocayo. No, aquí no hay albures. No lo voy a alburear. No, no, no. Estamos en un programa serio. Y no se hace. Estamos en televisión, en ESPN. Eso no se hace. Cadena seria. Exactamente. Porque ayer, obviamente, hubo mucha polémica con Carlos Salcedo cobrando el penal. En otro programa dije Carlos Salcido una vez. Sí, sí, sí. En fútbol. Por cierto, Fútbol Américas hoy. ESPN Plus desde Las Vegas también con Sebastián, con Hércules. Me hicieron el favor de invitarme y le dije Carlos Salcido a Carlos Salcedo. A ver si a lo mejor ya lo vuelven a invitar. ¿Por qué diablo? A ver, bueno, vamos. Te voy a hacer la pregunta al Chile como lo pide la producción. ¿El técnico debe decidir quién cobrar los penales? No, y fíjate que yo he jugado con 30 equipos fáciles. Sin duda, mamá. Sin duda. Y en más de 20, no hay alguien que elige al técnico. ¿Sabes qué? Tú eres el indicado. Es en la cancha, se ponen de acuerdo los futbolistas. Lo que me sorprende aquí, a ver si Amaya está de acuerdo. Ah, pero si no es un partido en el barrio. Perdóname, perdóname. Esto pasa en todos los equipos alrededor del mundo. Déjame explicarte lo que me sorprende, Amaya, a ver si estás de acuerdo. Lo que me sorprende fue que Orbelín, porque me pregunté, ¿qué carajos está haciendo tirando el primer tiro? Y anota gol. Bien, bien cobrado. Anota gol. Ok, perfecto. Pero el segundo, no tuve la confianza de hacerlo otra vez, fue Carlos Salcedo. Ambos jugadores le quitan el balón a Rogelio Funes Mori. Si es Javier Hernández, en su vida se atreven ni pensar en quitarle el balón. Eso me sorprendió. ¿Tocayo? A ver, primero estoy en desacuerdo en lo que dice Hércules, ¿no? De que el jugador se tiene que poner de acuerdo dentro del terreno de juego para ver quién ejecuta. No, no, debe de designar el técnico por lo menos a dos o tres cobradores oficiales, ¿no? El uno, el dos y el tres. Y esto sucede en penales. ¿Y no fue el caso? En pelotas paradas. ¿Cómo sabemos que no fue el caso? Porque Tata no quiso hablar de eso. Bueno, el Tata dijo que le permitió a los jugadores que ellos decidieran, ¿no? Sí. O sea, sí. Y por lo que pasa en la cancha, a mí me da la impresión de que no hay un futbolista designado para cobrar los penales. ¿Por qué? Porque el que había agarrado la pelota era Funes Mori. Después llega Carlos Salcedo y le pide cobrar el segundo penal, que termina fallando a la postre. Me parece que debe de haber, a ver, Pedrosa y Hércules, ustedes son los encargados, el uno y el dos. Como se sienta cada uno en la cancha en ese momento, entonces toman la decisión. Pero entre ustedes debe estar. Perfecto. Una pregunta y te la hago a ti, Mau, Pedrosa. Héctor Herrera y Tecatito Corona, dos jugadores de mucha experiencia, ¿dónde estaban en ese momento? Esa fue la parte que más a mí me sorprendió. Yo entiendo, esto alguna vez le pasó a Miguel Herrera con el América, ¿se acuerdan? Que en el América hubo un momento en que fallaban muchos cobradores. Miguel se harta y acaba diciendo, a ver, ya, yo les voy a decir quién cobra para que se pusieran de acuerdo. Pero lo que sí me sorprendió fue que si el Tata Martino no se va a meter en esa decisión, el capitán del equipo o el futbolista con más experiencia, el de jerarquía como Héctor Herrera, si toma la pelota Funes Mori para cobrar, él tiene que llegar y decirle a Salcedo, maestro, déjalo cobrar a él, no darle la oportunidad de cometer el error que cometió. Héctor Moreno también, cualquiera de ellos dos. Esa fue a mí la parte que más me sorprendió. Ahora, también creo que después de lo que pasó ayer, el Tata Martino deberá ser inteligente para decir, quitémonos de broncas, tiras tú Orbelín uno, tiras tú Héctor Herrera dos, y si no, yo les apunto con el dedo. Porque también es un tema de confianza, ¿no? Es un tema de confianza, sí, de acuerdo. A ver, Tocayo, siguiente tema, siguiente pregunta al Chile, en Ahora o Nunca, en vivo, desde Las Vegas con Mauricio Imay. Ayer otra vez se activó el protocolo de CONCACAF cuando se activa, al minuto 87, cuando el grito se escuchó desde el minuto 20. Pero bueno, el grito, Tocayo, es el principal enemigo de México en la CONCACAF. Sí, hoy sí, hoy sí es el principal enemigo. ¿Por qué? Porque están perjudicando al propio equipo. Ojo, yo vengo diciéndolo desde hace rato, para mí esta es una combinación de distintos factores por el cual al final termina gritando el aficionado, lo que ya le dijeron está prohibido. Uno, los litros de alcohol. Y dos, la frustración o el enojo. Si el equipo no está jugando bien, si el equipo no le está dando los resultados que quieren o que están esperando en la tribuna, entonces descargo toda esa impotencia en este famoso grito. Para mí, por supuesto, que es la principal amenaza para el trinco en CONCACAF. Yo le quiero preguntar a Mauricio Imay si le sorprende si no solamente inicia la selección mexicana a puerta cerrada los primeros dos juegos mundialistas, pero si de repente vemos más partidos a puerta cerrada en lo que es este ciclo mundialista para la selección mexicana. No me sorprendería, Hércules, entendiendo cuál es la sanción mayor, ¿no? El no asistir a una Copa del Mundo. Por supuesto que si se requiere cerrar el Estadio Azteca para más partidos de eliminatoria mundialista, bueno, pues se cerrará. ¿Por qué? Porque no se puede estar jugando con esto, ¿no? No puedes estar tentando al diablo, por llamarlo de alguna manera, porque en algún momento te va a quemar y te va a perjudicar. El último punto que quiero agregar a esto es lo siguiente, porque fue muy buena tu pregunta. La gente decía, no, es que el grito nada más se escucha en Estados Unidos, dijo Mike Larriola. Sí. El presidente de la Liga MX dijo, es un problema de Estados Unidos, no es un problema de México. ¿Qué pasó en Querétaro en el primer partido de la Liga MX? ¿Qué pasó? Pasó también. Entonces, yo sí soy de la idea que cuidado y México no tenga que jugar en el CAR, de plano, tener que jugar en el Centro de Álvaro en diversos partidos de eliminatoria, lo cual sería una auténtica desgracia. Bueno, vámonos al siguiente tema, Tocayo. Este también lo empiezo contigo porque el último lo voy a empezar con Hércules y ya sabe cuál es, pero viene la final. Metámonos de una vez a la final. Tocayo, el clásico de CONCACAF, Estados Unidos contra México. Mucho se habla de que este es un Estados Unidos C, ni siquiera B, C. Y un equipo mexicano también con ausencias. Ahí te va, la pregunta al Chile para Mauricio Imai. ¿Las ausencias del tri pesan más que las de Estados Unidos? Yo creo que pesan igual. Yo creo que pesan igual. Estamos hablando de futbolistas determinantes. Estamos hablando de un Guillermo Ochoa. Estamos hablando de un Andrés Guardado. Estamos hablando de Raúl Jiménez, de Irving Lozano. No, 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 no. En ningún momento es sacar el paraguas. No, en ningún momento. A ver, yo aquí te digo de una vez, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿Es época de lluvia en México? México tiene que ganarle. No te preocupes si es época de lluvia en México. Donde estoy no es época de lluvia. Ahí está. Ya te pusieron el paraguas para que no tengas problemas. No, no, no. Pero no es sacar el paraguas. No es sacar el paraguas. México tiene que ganar en 90 minutos y sin mayor problema el próximo. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Por cuántos? Nomás dame por cuántos goles debe ganar. Rápidamente. ¿No tienes que explicar por qué nomás? Mínimo por dos. Mínimo por dos. Ok, perfecto. Yo estoy de acuerdo con Mauricio Imai. Pero pesan mucho más las ausencias de Estados Unidos porque tiene más equipo, más plantel. La selección de México, creo que es evidente. Si vemos los dos rosters de la final de Liga de Nación, un jugador de Estados Unidos fue factor en este roster. A ver, paraguas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sí está nublado, ¿eh? Increíblemente sí está nublado en Las Vegas. Ayer yo veo. Es increíble. Ayer yo veo. ¿Qué miedo le tienen? Yo estoy de acuerdo. Deben de golear a Estados Unidos. No, no, no deben tener temor en decirlo. Bueno, ya a ver. Es que esa era la pregunta. ¿Sacará Hércules Gómez el paraguas? Pues ahí está, Hércules. Contéstanos tú. ¿Vas a sacar el paraguas de aquí a que se juega el partido? Me sorprende que el que quiere sacar el paraguas es Tata Martino. Perdiendo jugadores. Perdimos jugadores muy importantes. ¿Y es 11 de ellos? ¿De qué está hablando Tata Martino? ¿Vieron la banca ayer? ¿Qué onda de estos dos partidos que para él fue factor? Memo Chua sería el único. Pero Luis Romo tampoco era factor de una selección mexicana. Henry Martín, ¿desde cuándo? No, 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 no. ¿Qué onda de engañar a Tata Martino a la gente? Chucky Lozano. Chucky Lozano. No, no, no. Pero Chucky Lozano no es convocable. No se puede convocar. No, no. Bueno, pero es una baja. Al final es una baja. Mira, Tocayo. Quiero decirles quién estaba ayer en la banca para el equipo mexicano, ¿no? Osvaldo Rodríguez. Sí. Erick Sánchez. Kevin Álvarez. Alan Cervantes. Gilberto Efraín Álvarez. Te cuento de Estados Unidos. No, pues bueno, o sea, México sí tiene ausencias pesadas. Tienes más oportunidad de reconocer los nombres catálicos que los de la selección de Estados Unidos. Puede ser que sí. Vamos a la última. Aquí viene el compromiso. Aquí es donde va por delante el prestigio, el honor, la reputación. Hércules Gómez va a su primero. Estados Unidos. Yo me niego a decirles, es la selección de Estados Unidos. La selección de Estados Unidos. Si no juegan con otro uniforme, pónganse otra camiseta. Estados Unidos tiene oportunidad contra esta selección de México. No. Juegan 100, ganan 1 de 100. Así de fácil. No, de qué. Debe ser una goleada por más de dos goles de la selección mexicana. ¿Les digo qué? ¿Me preocupa para la selección mexicana? ¿Qué? Su propia gente. Porque ha mostrado esta tribuna, se les va en contra de repente. Y creo que esas emociones, más lo que es un fastidio mental, desgaste físico de esta selección mexicana, puede jugar en su contra. Pero esta selección de Estados Unidos no tiene naranjas en papel, no. Tocayo, ¿tiene oportunidad Estados Unidos contra México aquí? A ver, por lo mostrado a lo largo de este torneo por una y otra selección, te diría, sí, sí tiene oportunidad. No va a pasar. Sí tiene oportunidad por esos lapsos malos que yo le vi al equipo mexicano a lo largo de esta Copa Oro. Insisto, yo veo al equipo mexicano ganando por dos goles o más el próximo domingo en ese paraíso en el que ustedes están. ¿Te puedo decir el mejor jugador de la selección de Estados Unidos, perdón, en este torneo? El portero. El portero, Matt Turner, eso te dice todo. Muy bueno. En 20 segundos, Tocayo, en Fútbol Américas, Hércules Gómez contestaba la pregunta sobre si el Tata Martino se juega a su puesto en esta final diciendo que sí. Dependiendo la derrota. Ok, o sea, si Estados Unidos le pasa por encima a México, ¿tú crees que peligra el Tata Martino? Sí. ¿Peligra para ti el Tata Martino, Tocayo? Por ningún motivo. Por ningún motivo. Me viste el dodo. Fue lo que le dije yo también, fue lo que le dije yo también. Dudo ahí, ¿eh? Dudó. Tocayo, ya que se solucione todo este tema, ya que se pueda abrir el mundo y puedas viajar, te vamos a invitar todo pagado, ¿eh? Ya dijeron. Mauricio, Mike, con nosotros en Ahora o Nunca, vámonos a una pausa. Ya ni le preguntamos del Tiro Olímpico. Y viene mañana. No le pongas de malas. Estaba de buenas, no le pongas de malas. Vale o me vale a continuación. Muchas cosas para hacer este fin de semana. De verdad, muchas, ¿eh? Bastantes. No todas importan. Vale o me vale. Y comencemos con los cuartos de final del torneo de fútbol de varones olímpico. Ya ganaron las mujeres de Estados Unidos hoy. ¿Qué? Juego sufrido. Juego sufrido. Vale, esto vale. Como las mujeres de la selección de Estados Unidos, juego sufrido. Siento que va a ser un juego sufrido contra Corea del Sur. Y este es el juego importante. O sea, no puedes llegar al podio si no ganas este partido. Y si ganas este partido, sí siento que es una garantía de podio. Ok. Este es un tema que vamos a tocar en Fútbol América. Soy en ESPN Bloss y ya no lo tocamos. Creo que porque yo estaba ahí presente, me detaron de ese tema y tiene que ver con Diego Lainez. Diego Lainez tiene la llave para este partido. Ahí te va, ¿por qué? Ahí te va, ¿por qué? Porque ante la ausencia de Charly Rodríguez, todo parece indicar que va a cambiar el esquema a jugar 4-2, Esquivel y Romo. 3, Antuna, Lainez, Alexis Vega y se recupera de su lesión Henry Martín. Diego Lainez atrás del centro delantero. ¿Y Córdoba dónde? Córdoba se iría a la banca. Córdoba se iría a la banca. Porque a mucha gente no le gustó cómo jugó. Para mí, si Diego Lainez lo ponen de titular, México avanza a cuartos de final. Es todo lo que voy a decir. ¿Gol, asistencia? Determinante. ¿Gol, asistencia? No, no soy así. ¿No te atreves? Sí, sí, sí me atrevo. ¿Tus aguacates? Me atrevo a decirte que no es necesario gol o asistencia. ¡Es un jugador ofensivo! Sí, tiene otro tipo de impacto en el terreno de juego. ¿Cómo crees que queda el juego? Hablando de... Apretado, yo creo que el 1-0 es suficiente para México. Ojo, que nunca le ha ganado Corea del Sur. Si Lainez es titular, México avanza. ¿Cuánto? Por un gol. Ah, no, sí. Muy apretado. Sí. Por un gol. Por un gol. Pero eso es muy temprano en la jornada de este sábado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero ellos están bien. 20-20. Ah, qué bonito. Espectacular. Oye, es un chorro de calor aquí en Las Vegas, por cierto. Mucho calor aquí en Las Vegas. Siguiente. Torreón, York. UFC Fight Night. ¿Es aquí en Las Vegas? Eh, buena pregunta. Puede ser en el Apex. Sí, sí, sí. Ah, no, sí es en el Apex, esa puerta cerrada. Eh, Uriah Hall contra Sean Strickland. ¿Vale o me vale? Eh, vale. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Uriah Hall? Cuatro invictos. Los últimos cuatro invictos. Sean Strickland, los últimos cuatro invictos. Sean Strickland. Lault perdió dos veces desde el 2015. Una de esas veces contra Kamaru Usman. O sea, esta pelea va a ser de una manera... O sea, no parece que va a ser algo especial. Yo sí creo que va a ser algo especial. Véanlo. No son dos de los peleadores de más nombre o más populares o de más seguidores en redes sociales. Pero sí son dos guerreros auténticos. Sí, es una batalla que vale la pena ver. Pues vamos a ver tus contactos, ¿no? Estoy aquí muy chido de Las Vegas y tal. ¿Te gusta más este... ¿Palquito o quieres estar ahí en primer fila? ¿Qué te gusta más? No, no soy exigente, no soy exigente. No, 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 no. Puede ser una localidad regular. Por cierto, este estadio de los Raiders de Las Vegas, no de Oakland, de Las Vegas. Dijiste Oakland. Por eso, de Las Vegas está espectacular. Death Star, si ustedes son aficionados también. Death Star. A Star Wars. Bueno, vámonos ya con la siguiente. El campeón del fútbol mexicano que se presentó perdiendo el invicto rápidamente va a jugar contra el equipo al que le ganó el título. Santos recibe a Cruz Azul. ¿Vale o me vale? Ay, quiero decir que vale, pero hay tanto. Estamos en Las Vegas, ¿para qué? Tengo un motivo. Sí. Ok, yo voy a decir vale por un solo motivo. Ahí les va por qué. Vale rápidamente por un solo motivo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hay un chisme muy bueno en este juego. Resulta ser que Santos rompió su contrato con la cadena que le pasaba a los partidos de tele en México. Ajá. Entonces, mi curiosidad es saber quién va a pasar el partido. Se dice que negociaron por esta fecha. Se dice que negoció por esta fecha. Ah, ok. Lo último que yo supe. Eso es lo que me da curiosidad. Porque después del partido de jornada 2, el torneo mexicano, Cruz Azul, muchas ausencias. Ahora, le vamos a dar chance a Cruz Azul de perder el segundo partido sin preocuparnos de más, sin hacer un escándalo. Sí, sí, sí. Y véalo por Acevedo, ¿eh? Que la verdad es un buen portero. Te voy a decir que sí, ¿eh? Aunque Talavera claramente está afianzando su lugar como... Ayer Talavera tuvo una tajada muy buena. Talavera tiene 147 años. No importa. O es 47. No importa, 147. Siguiente. Vale o me vale más del torneo mexicano. Monterrey recibiendo a Pumas, es un partido que se ve en ESPN Deportes. Por lo tanto... Hay que verlo. Vale. Vale. Sí, es Monterrey que tiene un equipo de lujo. Mucha presión sobre ellos. Y lo que es Javier Aguirre contra el equipo de Pumas, pues que se vale preguntar si es grande a uno o no es grande. Digo, hay que preguntarle a nuestro próximo invitado, ¿no? Pues bueno, viene Julio. Yo creo que vale la pena que le preguntemos. Yo creo que ya sé qué nos va a decir de respuesta. Pero si tiene muchas ausencias rayadas, Pumas las tiene, pero no es que las vaya a recuperar. Ya está aquí el arquero de los Pumas de la UNAM. Julio González con nosotros en Ahora o Nunca. Tenemos que darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Del lujo, ¿eh? Amigo de la casa. Del lujo. Alguien a quien tú conoces muy bien. Así es que te voy a pedir, por favor, Hércules, que tú hagas el honor de presentarlo y recibirlo hoy aquí en el programa. ¿Te acuerdas hace un par de torneos cuando Pumas entró a la Ligia y le quitó ese invicto impresionante al equipo de Cruz Azul? Me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas del portero? ¿Te fumas? Por supuesto que me acuerdo del portero. ¡Julio González está con nosotros aquí en Ahora o Nunca! ¡Hermanado! ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlos. Un gusto estar con ustedes, Mauricio y Hércules. Tantos años sin hablar contigo, hermano. Muchos años, muchos años. Te voy a decir algo. Tal vez no sabes, pero para empezar, un arquerazo. Eso sí lo sabía, no me lo tienes que explicar. No, 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 pero tuvo el, voy a decir privilegio de ver dos arquerazos en persona y aprender de ellos y sigue aprendiendo. Uno, Osvaldo Sánchez y el otro, Alfredo Talavera. Ok, ¿puedo hacer una pregunta mala leche para empezar la entrevista? Lo tuyo, lo tuyo, dale. ¿Cuál es mejor? ¡Qué arquero! Si tuvieras que hacer un ranking uno, ¿a quién pones de uno? Osvaldo Sánchez o a Talavera, Julio. Julio González. ¡Eso es todo! Así es como se tiene que responder. Que la verdad, Julio, yo voy a decir algo más allá de lo que ha dicho Hércules. No es fácil en tu posición el no recibir tantas oportunidades, pero un equipo grande como Pumas no puedes decepcionar y no lo has hecho. ¿Cómo haces para mantener esa regularidad cada vez que te dan la oportunidad de ser titular cuando no generalmente es el caso por tener por delante a un histórico como Talavera? Pues mira, Mauricio, así que en mi carrera me ha tocado estar atrás de históricos, como lo dices, como Osvaldo, como Marchesin, como ahora Talavera. ¿Y qué hago? Creo que el cambio que tuve en mi carrera fue el disfrutar lo que me toca. En lugar de decir por qué me toca atrás de ellos, decir para qué. Y creo que el para qué me ha hecho mejorar cada día y estar preparado para cuando me toque jugar, ser Julio González y hacerlo de la mejor manera. Y lo has hecho bien cuando te ha tocado. A ver, brevemente, hay que hablar de Pumas un poco. Están en Florida en este torneo de pretemporada. Jugaron contra el equipo Everton. ¿Qué has visto de estos equipos ingleses, del equipo europeo, de repente del jugador europeo que crees tú que el jugador mexicano podrá sacar algún provecho o aprender, un aprendizaje de él? Yo creo que la gran diferencia es la mentalidad que tienen ellos. Nosotros tenemos que dar ese paso adelante. Creo que estamos en el camino de hacerlo, porque en el tema físico y de calidad técnica no creo que estemos tan lejos, pero sí tenemos que volvernos más profesionales como lo son ellos. Yo creo que ese paso es el que te vuelve jugador de élite, pero creo que en México en general estamos cerca de dar ese paso. Y más con los jugadores que ahora tenemos en Europa, creo que estamos cerca de en selección poder dar ese paso al quinto partido que tanto se pide, pero esos partidos te ayudan para eso. No es nada fácil, creo yo, el tener la responsabilidad de tener que defender el arco de uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Bueno, yo sí creo que es todavía un equipo grande, no sé tú. Porque Hércules dice que ya no es un equipo grande. Creo que es popular. Los Pumas, ¿cómo le explicas a Hércules que Pumas, a pesar de a lo mejor no haber acumulado muchas victorias recientemente, pero sigue siendo un equipo grande, Julio? Para mí es un equipo grande, me di cuenta desde el día que llegué. Yo en todos los años que tenía el fútbol, nunca había tenido la oportunidad de entrar a la cantera y cuando entré fue impresionante. La verdad que te das cuenta de la infraestructura que tiene Pumas, de la afición que tiene Pumas. El último partido con gente que me tocó en CU fue la América Pumas, que quedamos 3-3 y te das cuenta de la afición y te das cuenta que es un equipo grande. Obviamente tenemos que dar resultados. Este equipo es el que ha sido el surtidor oficial de jugadores de la selección mexicana y esperamos volver a retomar esa mística y creo que estamos en el camino. Hay muchos jóvenes que se están mostrando y te digo, mi idea es tener paciencia y en el futuro ser el portero de Pumas y de la selección. Ok, entonces Julio, ¿qué pasa con Pumas? El primer torneo con Lillini, creo que sorprendieron a muchos. Llegaron a la final contra León. Pero el último torneo, a la defensiva muy bien, creo que solamente 12 goles en contra, una de las mejores defensivas, otra vez en contra de lo que es el fútbol mexicano. Pero a la ofensiva le costaba mucho generar a este Pumas, ¿qué está pasando? Pues mira, yo creo que son circunstancias del juego, tú lo sabes bien. A veces los delanteros son de rachas, yo creo que tenemos muy buenos delanteros. Pero también tenemos que surtirles balones y creo que el equipo tenemos que trabajar para eso, para generar más opciones de gol. Y obviamente entre más cantidad, es más fácil que hagas más goles. Yo creo que estamos trabajando en eso. Andrés es un técnico que es muy exigente, es muy buena persona con nosotros. Y estoy seguro que se darán los resultados pronto. Partido contra Rayados de Monterrey. Porque creo que aquí podemos encontrar una buena explicación, ¿no? De que no hay una sola fórmula que funcione. Rayados es el equipo que más gasta del fútbol. Gasta y gasta y gasta y gasta. Fueron campeón recientemente, sí. Pero creo que en general han quedado de ver. Pumas, como todo mundo lo sabe, tiene un ajuste económico importante que hacer. Se desprende de los futbolistas que van saliendo bien. Son dos filosofías diferentes. ¿Cómo ves tú la filosofía de Pumas? El creer en el futbolista mexicano, creer en el futbolista joven, traer un par de extranjeros que apuntalen. ¿Y qué tan difícil va a ser ese partido contra Rayados este fin de semana a través de ESPN Deportes? Mira, yo sé que Rayados es uno de los equipos hoy en día más importantes en México, como lo es Pumas. Y como dices, tenemos modelos muy distintos. Pero yo agradezco que Pumas tenga ese modelo. Si no, no hubiera llegado a jugar en Pumas. La verdad que me dieron la oportunidad. Y creo que es lo que busca hacer Pumas. Dar la oportunidad a jóvenes mexicanos, sean de cantera o mexicanos y extranjeros, que nos apuntalen. Y estoy seguro que con ese modelo vamos a estar compitiendo en lo más alto. Ok. Julio, no sé si puedes ver. Estamos en Las Vegas, Nevada. Atrás de nosotros está el estadio de el Death Star, el Legion Stadium, donde juegan los Raiders. Y donde este domingo va a jugar Estados Unidos, el equipo C, contra el equipo A de México. Platícame primero de lo que has visto de esta selección mexicana. Pero luego, quiero que te enfoques en la selección de Estados Unidos y la juventud. ¿Qué es algo que tal vez tú quisieras tomar de esta selección a lo que es la selección mexicana? Mira, yo creo que la selección mexicana está muy bien dirigida. Tenemos muy buenos jugadores. Y estoy seguro que vamos a salir con el triunfo del domingo, aunque yo sé que tú no creas. No, yo no creo. Y algo que tenemos que copiar de los Estados Unidos, algo que tenemos que copiar de los Estados Unidos, yo creo, es la... Así que el exportar jugadores. Yo creo que Estados Unidos está dando un paso adelante en eso. Pero México está en ese camino. Cada vez tenemos más jugadores en Europa, en equipos importantes de Europa, porque es no solo tenerlo en ligas que no sean tan importantes. Creo que México va creciendo en esa parte y sería eso. Así que ya tenemos ahora que se fue Macías, diferentes jugadores que están empezando a consolidarse en equipos de allá. Y estoy seguro que en algún momento podremos dar ese paso para estar al nivel de los equipos europeos. Y el portero titular lo conoces muy bien, Alfredo Talavera. Talavera, si pudieras en una sola frase describir a Alfredo Talavera, como lo quieras ver, el compañero, el profesional, el arquero, ¿cómo definirías tú que lo conoces también a Alfredo Talavera? Ejemplo de profesional. La verdad que Tala es un tipazo, le he aprendido muchísimo y conmigo ha sido muy, muy buena persona. Le he aprendido demasiadas cosas, pero sobre todo su profesionalismo. Creo que es alguien que se entrega al 100% de su profesión y si obtuviéramos más jugadores dedicados como Talavera, estoy seguro que seríamos potencia mundial en cualquier disciplina, no solo en el fútbol. Así que eso, como un ejemplo, así lo veo a Tala. Bueno, ya lo dijo, piensa que va a ganar México. ¿Por cuántos goles gana México, Julio? Ganamos 2-0. 2-0. Vaya el cero, obviamente, obvias. Ustedes coincidieron en Santos. Santos. Ok, champs. Campeones. En una palabra, defíneme lo que era entrenar contra Hércules Gómez. Me tiraba balonazos todo el tiempo. O sea, le pegaba durísimo. La verdad que lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba mucho. Gracias. Y siempre nos quedábamos pateando, siempre nos quedábamos pateando. Y creo que nos hacíamos mejores jugadores el uno al otro. De ahí te hiciste el gran arquero que eres el día de hoy. Julio González, siempre nos da mucho gusto hablar contigo. Que sigas teniendo éxito y hablaremos contigo otra vez muy pronto. Gracias, Julio. Enorme. Un abrazo. Gracias. Que estén muy bien. Saludos. Saludos.